La séptima edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos llegó a su fin con la ceremonia de premiación y clausura. En donde además de reconocer las mejores películas en competencia de este año, se entregaron los premios y apoyos a proyectos en distintas etapas de desarrollo que otorga el festival a través del Fondo Fílmico Gabriel Figueroa. Tanto para cine como para televisión. Gracias.